El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Roberto Rodríguez, renunció a su puesto legislativo por razones de salud. La Cámara de Diputados de inmediato aprobó que en su lugar quede designado su hijo, Jean Luis Rodríguez, quien actualmente se desempeña como presidente de la juventud perremeísta. En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el legislador explica que necesita tiempo para su pronta recuperación. El vocero del bloque del PRM, Alfredo Pacheco, propuso que su hijo, Jean Luis, sea escogido dentro de una de las ternas de tres nombres que envió su partido, según establece la Constitución. El nuevo legislador será juramentado en la próxima sesión.